Y es que tenemos guerra de versiones Para dedicársela en esta ocasión a mi compadre Metálica Representando a San Andrés Cholula Y llegó la cumbia papá ¡Vámonos! ¡Vámonos a verla! Todas mis nunca me darán en juicio Su nueva versión Corregida y aumentada ¡Cumbia! 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 ¡Así! ¡Cumbia! 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 ¡Aleja! ¡Radio cumbia! ¡Cumbia! ¡Pénselo! ¡Cumbia! ¡Pero qué ella dice! ¡Cumbia! ¡Sí! ¡El chibri da guerra! El famoso Kiko Hoy el más poderoso ¿Quién? Esa noche de finas y yo Vamos el rey de las cabinas Que vino Bastoña Xochera Paribénme Chora Alejandro Esa noche guerras de diles A ver que cámara se escucha más chicos Dile todo lo que hiciste conmigo Para que ni luna someter y libere Dile que hay, lo quieres Toda la de siete Siempre de corazón Dile que esa mía Tome la ching Desde las semitas Leo Me compone las semitas Leo Dile que a ver como vienes Cuéntame Es el TV Papa TV Vienes a la María Chama con locos El Gave, el Trippi Kinder Maldito Rolas Sabroso Quiero que decidas hoy Esa noche guerra de diles Toda mi chupibana desde Catecumbia Quedas conmigo Sabroso No quiero seguir sufriendo cariñito Esa noche mi compadre Mejor será que esta noche Con toda la familia Torres San Andrés San Andrés Cholula presente Contigo famoso Y un normal a campo Maguiti en los barrios chamo San Luis de Guiloyoca Y viene Y viene todo lo que es Y nos está Cumbia 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 Guerra de diles Esa osita de San Andrés Cumbia 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 Madras y metálicas de la popular El famoso Patrillo es el patrón de partidos El famoso Reyes La mafia de la zona sur con quien, con quien, con quien Dile todo lo que existió Órale metálico Ven a bailar Ponte a bailar metálico Dile que sabía Un saludo para Denis García Toda la familia García Dile que tú eres sincera con él No lo quieres Dile que sabía Quien quieres Siempre con famoso Sabroso Toda mi dobleza Quiero que decidas hoy Amorcito Esa noche No te vas conmigo Estamos echando candela Conmigo Toda la familia López Ya se vacía Quiero seguir sufriendo Sonrideros en movimiento en TV Como ya Que esta noche termine Esa noche Sonido flance Y sonido yanqui Mis hermanos en TV Y sonido yanqui Y sonido yanqui Y sonido yanqui Y sonido yanqui